Vivimos en una época en la cual, gracias a la tecnología, hemos llegado a ser más comunicativos, y en la cual es más fácil destruir al otro con mentiras y difamaciones que en una sociedad ávida de novedades. No duda en unirse al acoso en la era de las fake news y la posverdad. El acoso es cualquier forma de maltrato psicológico, producido de forma reiterada, usando la desinformación, como en el metaverso de la mentira, para destruir personas, instituciones y hasta países, como hemos visto recientemente. En pago de mi amor me acusaban, y yo no hago más que orar, me devuelven mal por bien y odio por amor, nos dice el Salmo 109. Esto se aplica en los casos en que la envidia espiritual lleva a la gente a difamar al justo. Levantándose testigos falsos, me interrogaban de cosas que yo ignoraba, me devolvían males por bienes, procurando quitarme la vida. Salmo 35. Inventan cosas o simplemente las cuentan fuera de contexto para parecer santos y denigrar del prójimo. Y se multiplican los que injustamente me odian, dice el Salmo 38. Así terminan persiguiendo o haciendo perseguir al justo. El hecho es que oí las maldiciones de muchos y el terror se apoderó de mí por todos lados. Perseguidle, persigámosle, oí que decían todos aquellos mismos que vivían en paz conmigo y estaban a mi lado. Observemos si comete alguna falta, que en tal caso prevaleceremos contra él y tomaremos de él venganza. Jeremías 20.10. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto, enseña el catecismo en el numeral 220. Me ha despojado de mi gloria y arrancó de mi cabeza la corona. Me ha demolido en derredor y perezco. Descuajó como árbol mi esperanza, nos dirá Job 19. Destruida la reputación no vale ya nada de lo que haga o diga. Difamados, hemos venido a ser hasta ahora como desecho del mundo, como estropajo de todos. 1 Corintios 4.13. Estamos viviendo eso, es exactamente esa flagelación. Pero esto Dios no lo tolera. El castigo que tiene preparado al inicuo es aterrador. No murmuréis unos de otros. Santiago 4.11. Maledicencia y calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. Ahora bien, el honor es el testimonio social dado a la dignidad humana y cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre, a su reputación y a su respeto. Así la maledicencia y la calumnia lesionan las virtudes de la justicia y la caridad. Catecismo numerales 2478 y 79. El de ojos mendaces encubre el odio. El que esparce la difamación es un necio. Proverbios 10.18. Uno diría que entre los justos estas cosas no son posibles. Cuán equivocado está. ¿Quién os hará mal si fueres celosos promovedores del bien? Y si, con todo, padeciéreis por la justicia, bienaventurados vosotros, para que en aquello mismo en que sois calumniados, queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo. 1 Pedro 3.13. Al que calumnia en secreto a su prójimo, a ese lo haré callar. Salmo 101. Los demonios intentan por todos los medios hacernos pecar, y cuando no obtienen lo que quieren, nos impulsan a criticar. Al hacer eso, infectan nuestra resistencia a sus tentaciones. Has de saber que la maledicencia es la señal. San Juan Clímaco. En Tía hay, ciudad infame, hombres que calumnian, se cometen infamias en medio de ti. Ezequiel 22. Dios los entregó un perverso sentir que les lleva a realizar acciones indignas, chismosos, calumniadores, inventores de maldad. Ellos, aunque conocieron el juicio de Dios, que quienes hacen estas cosas, merecen la muerte, no solo las hacen, sino que defienden a quienes las hacen. Romanos 1.28.32. Algunos que parecen ignorados a pesar de su devoción, buscan la fama a través de la maldad e impulsados por la envidia que otros les han infundido, se esfuerzan en encontrar pretextos para criticar a los que son primeros en la virtud. San Nilo de Ancira. Porque temo que cuando llegue haya quizás contiendas, rivalidades, maledicencias, murmuraciones. 2 Corintios 12.20. No escuchéis, ni permitáis que se difame a tu alrededor. Porque del interior del corazón del hombre es de donde proceden los malos pensamientos y mala intención, la blasfemia o maledicencia. Marcos 7.21. El que murmura se comporta como un fariseo, porque se presenta como un santo para auto justificarse. Caritón, el confesor. Y no queráis entristecer con vuestros pecados al Espíritu Santo de Dios. Toda amargura, ira y enojo, gritería y maledicencia con todo género de malicia. Destiérrese de vosotros. Efesios 4.30. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta salvos. Asimismo, el que las ancianas sean de un porte ajustado y modesto, no calumniadoras. Tito 2.3. Porque será que la Biblia está llena de estas citas. Por lo que, depuesta toda malicia y todo engaño y los fingimientos e hipocresías y envidias y todas las murmuraciones. Primera de Pedro 2.1. Guárdese cada uno de su prójimo, todos los que calumnian. Cada uno se burla de su prójimo. No habla la verdad. Jeremías 9.3. Bienaventurados sois cuando os afrentaren y persiguieren y dijeren todo lo malo contra vosotros. Por causa mía. Mateo 5.11. Oye una gran voz en el cielo que decía, ahora llega la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba de día y de noche. Apocalipsis 12.10. O sea que en esta mentira y murmuración está el acusador, Satanás. Cristo sufrió las maledicencias. Toda clase de calumnia fue difamado. Mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. El que tales cosas hace es abandonado por Dios. No consideres amigos a los que con sus palabras te provoquen tristeza y odio hacia otros hermanos, aunque digan la verdad. Debes evitarlos como si fueran serpientes venenosas. Si actúas así, los frenarás en su acción y salvarás tu alma de semejante maldad. Máximo el confesor. Ya que los hombres acostumbran a odiar a los mejores y amar a los peores, cierro mi boca y sofoco en el silencio la vergüenza provocada por tus calumnias. No tomo en consideración los juicios humanos, sino que prefiero esperar al Juez del Cielo, que sabe defender toda injusticia mejor que cualquier otra persona. San Basilio, el Grande.